Acá es bastante grande, ¿no? Llevamos las plantas y hasta las arañas Ahora estamos en el segundo piso Todo esto es sangre Sangre, sangre, sangre Sangre, es sangre por... Bueno, logramos salir con vida de ese lugar La verdad nos comimos un susto gigante Y yo y Manuelitos Manuelitos tenía la cara a Henry, vámonos Yo decía, no, vamos a ver el segundo piso Vámonos que nos están gritando, no vamos a ver Y aparte, ver sangre Y ver que alguien te grita afuera Es como que la gente que entró al segundo piso Todos quedaron ahí nada más Y no queríamos... Yo no quería salir, por ejemplo, quería quedarme hasta que se vaya el tipo El tipo no quería irse hasta que nos vayamos nosotros Así que tuvimos que salir y saludarle Y pedirle disculpas, no pasó nada igual porque nos dijo Que donde éramos y se fue buena onda Pero... Felizmente no pasó mayor nada de esto Ahora sí vamos a aflorar la iglesia más antigua del sudeste asiático La verdad que wow, miren las paredes como son No sé si se lista en construcción pero yo nunca he visto este material En ninguna construcción en ningún lugar que he estado en todo el mundo la verdad Solamente queda todo lo que son paredes porque ya no hay techo casi Y aparte tiene una vista privilegiada, está como arriba de una colina Ahí está la ciudad Y está todo verde alrededor Muy interesante el tema del material de la pared No puedo decir que es Puedo tener que averiguarlo en internet Para saber un poquito más y darle a ustedes un poco más de información sobre el lugar Pero bienvenidos a la iglesia más antigua de todo el sudeste asiático ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! Vamos a ver Ahora nos estamos dirigiendo a una villa que es la más auténtica Es una villa que tiene toda la autenticidad y el etnicismo local Estamos dirigiendo para allá que está como aquí a 1KM , supuestamente son como 15 minutos y miren por donde estamos caminando el río pero como esta ciudad se ve muy artística todas las casitas del lado del río están llenas de gratis y de arte urbano este de atrás también está lleno de color entonces esta ciudad se hace muy 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 caminable la verdad también hay mucha gente que usa en bicicleta pero esto lo vamos a hacer mañana porque tenemos un vídeo preparado para mañana llegamos a la aldea más malasia que existe en Melaka y posiblemente en Malasia y son casitas con doble techo, techo doble agua casitas de madera están dentro de una ciudad gigante porque están bien los edificios al costado y creo que la mayoría se han vuelto con hoteles pero si, los techos son bastante peculiares a ver lo interesante de este lugarcito la forma de las casas mira como pueden ver aquí las puertas son muy pequeñitas muy particulares de entradita y el techo también es muy particular que es lo diferente a todas las casas digamos comunes y corrientes aquí en Melaka es por eso que este barrio es bastante famoso aquí por ser una de las pocas aldeas auténticas y étnicas de aquí del lugar ahora creo que vamos a ir vamos a volver a la ciudad vieja para comenzar a recorrer la parte de esa que está llena de arquitectura portuguesa holandesa y Himalaya queríamos tomar el monoriel aquí en Melaka pero está 20 ringgis por dar la vuelta a toda la ciudad así que no hace nada te da 20 ringgis por... no pasa entonces ¡Suscríbete! 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 ah que locura ese carrito barco ahora acabamos de llegar luego de una caminata intensa y dura con el amigo Manuel que también está ahí logrando a la mezquita que está al frente del agua que la verdad es muy muy bonita ahorita vamos a saltar este murito vamos a ir a entrar porque son las 6 de la tarde ya y a las 7 de la sierra ¿Dónde nos vamos? Perú Far away España ¿Dónde es España? ¿Cómo estás? Haciendo conexiones Acá no se puede entrar con tacones pero sí con sandalias así que podemos ir ¡Apaaa! Es solo lo que hago cuando estoy tan tranquila ¡Suscríbete! ¡Ojojito! no se puede entrar con short y tenemos que pedir como unas túnicas en la parte de acá creo que se agarran nada más ¿Puedes grabar una? ¡Sí! ¿Por gratis? ¡Sí! ¡Sí! Me siento como un médico ¿No? ¿Un doctor? Señor que usted viene con la regla en peña La mezquita no se puede entrar con short así que tenemos que cubrirnos casi todo el cuerpo para poder entrar jajaja Bueno así son las reglas de aquí la mezquita hay que respetarlas Felizmente que es gratis no nos cobran Miren lo que es esto Miren lo que es esto Es impresionante Miren lo que no voy a hablar muy fuerte por respeto a la religión pero estamos justo frente al mar como ustedes han visto ya en el vídeo y es absolutamente todo blanco y es hermoso. Miren esto. Sales y tienes toda la vista al mar. Una paz, la verdad, parece una mezquita frente al mar creo que es la mejor idea, porque tienes una paz del mar y es impresionante la verdad, vamos. Chaval, ¿qué te parece? Muy chulo. Está bien, ¿no? Miren la entrada y no cobran entrada, te dan las túnicas gratis, eso es lo que más me gustó porque algunos no te dejan entrar y no hay solución y tienes que volverte. Aparte hemos caminado tanto hasta acá que hubiera una deserción. Una cagada, si no nos dejaba que entrar, la verdad. El día vamos a explorar un poquito más. Esta mezquita es muy chiquita, está como una isla frente a la parte de Melaca, tienes que cruzar un puente, llegas muy rápido, la verdad, caminando nunca te pierdes, puedes tomar un taxi también que te cuesta 5 ringgis. Nosotros vamos a volver en taxi porque estamos un poco cansados, pero a mí me encantó acabar el día aquí. ¿A ti qué te pareció? Muy chulo, una buena manera de acabar el día. He pateado toda Malacantera caminando. Y con la vista aquí es para cerrar el día, con la mezquita aquí atrás de nosotros y vestidos como doctores. Aquí vamos a terminar el video. Yo de chavalí, como médicos, o loquito del manicomio para poder entrar a la mezquita porque no se puede entrar con shorts. Gracias. 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 Gracias.